Hace unas semanas hice un vídeo sobre el proyecto Azoth, nombrando una carta de Mayarna X en la cual se podía ver que tenía un arma parecida al arma definitiva. Ahí fue cuando teoricé que posiblemente en el reino Azoth habían estado investigando tanto el equipo Magma como el Aqua, y el dirigente del reino Azoth, el cual quería hacerse con el reino, estaban todos investigando acerca de la tecnología del arma definitiva, para que cada equipo pudiera hacerse con su Pokémon legendario buscado, Graudon en el caso del equipo Magma, y Kyogre en el caso del equipo Aqua, y mientras el dirigente se podría hacer dueño del reino Azoth utilizando el poder del arma definitiva, incorporándoselo a Mayarna. Bien, ayer mismo, día 21 de junio de 2016, me ha llegado una captura que ahora mismo estaréis viendo en pantalla, acerca de Mayarna. Aquí se puede ver un Mayarna con unos colores bastante distintos. Esta captura proviene de la revista japonesa Korokoro Ichiban, y bueno, mucha gente ha pensado que este Mayarna era el Shiny, sin embargo, en Pokebeats se ha publicado la siguiente traducción del texto en japonés que vemos aquí. Hace 500 años, Mayarna tenía un aspecto distinto. Recibes este material confidencial exclusivamente en esta revista. Ahora, cuando Mayarna servía al reino Azoth, hace 500 años, parece ser que tenía estos maravillosos colores y patrones. No es sorprendente que tenga una forma tan distinta a lo que parece ahora, se testigo de lo impresionante que parece en teatros. Bien, parece ser que tenemos ante nuestras narices al Mayarna de hace 500 años. Mi teoría es la siguiente. Como ya he dicho antes, el equipo Magma, el equipo Aqua y el dirigente corrupto del reino Azoth tenían varios objetivos. Se decidieron contratar científicos para que estudiasen la tecnología del arma definitiva, y así que ambos equipos y el dirigente corrupto pudieran conseguir sus correspondientes objetivos. Yo pienso que el dirigente pidió a los científicos que le incorporasen una tecnología del arma definitiva a Mayarna y lo mejorasen. Por ello, ahora tiene este aspecto. Y ahora puede utilizar el movimiento Cañón Floral, el cual está inspirado en el arma definitiva. O quizás ya conocí ese Cañón Floral de antes, y con las modificaciones que le han hecho, ahora puede utilizarlo con una potencia similar a la del arma definitiva. Y con un Pokémon con tal potencia, podría intentar conquistar el reino Azoth. Yo pienso que todo esto puede tener su lógica. O sea, un dirigente puede perfectamente acceder a Mayarna, modificarlo y aprovecharlo para intentar dominar el reino. Y este podría ser el perfecto argumento de la película. No sé, yo tengo bastantes ganas de ver la película de Volcanion, y ver si estoy en lo cierto. Toda esta información que ha ido saliendo acerca de Mayarna, sumado al argumento principal de la película, que sí se reveló, ya lo comenté en la anterior parte del proyecto Azoth, me está ayudando bastante a hacer esta teoría. Y yo creo que tiene bastante sentido. Pero fue a la mente del tiempo, podrá confirmarlo. Ya veremos en la película. Bueno, espero que esta teoría os haya gustado, y hasta la próxima.